Y sin su amor Hola, espero estén muy bien, bienvenidos y gracias por acompañarme en un nuevo video Y bueno, como ya vieron en el título, hoy toca hacer una broma Ahorita les voy a contar todo el contexto para que entiendan por qué esta broma Cabe aclarar que soy pésima haciendo bromas porque no me aguanto la risa y porque me entra culpa No me gusta hacer bromas En este canal solo he hecho una broma y se la hice a mi esposo Se las dejo por aquí arribita Y no podía, no podía con la risa y no Entonces, hoy va a ser la segunda broma A ver qué tal nos va, a ver qué tal sale Las chicas que nos hicieron la broma nos quisieron poner en papel de víctima Así que voy a poner, voy a entrar en mi papel de víctima de esa broma Y pues me voy a hacer la ofendida La que se enojó, la que no le pareció Ayer pensé hacerla cuando dijeron que ya era una broma Ahorita les cuento cuál fue la broma que nos hicieron Cuando ya nos dijeron que fue una broma Yo les iba a hacer así inmediatamente una Pero dije, no, me voy a esperar a mañana Ahorita ya no voy a contestar, me voy a hacer la indignada Y mañana hacemos broma, hacemos video Y pues llegó el día Son las diez y media Creo que es buen momento para hacer la broma Porque pienso decirles así como de Me acabo de despertar Quise dejar pasar la broma Pero no puedo Shalalá, shalalá, shalalá Entonces creo que es un buen momento Y bueno, la broma que ellas nos hicieron ayer Fue la siguiente Estamos en un grupo donde estamos varias amigas Hicieron una videollamada por Zoom Para pues platicar, echar chismecito y todo eso Yo entré nada más como por dos minutos Porque mi bebé empezó a llorar No las escuchaba Creo ellas no me escuchaban Y fue así como de ya, ni modo, ¿no? Este Y ya después en el grupo empezaron a discutir Que se hablaron muy feo Que se gritaron en la videollamada Y varias chicas les empezamos a decir Ay, no, esto es broma Como tres o cuatro veces les dijimos Es broma, no les creemos Es broma Pero como ellas mismas dijeron Las cosas se salieron de control Este Las veces que les preguntamos O les dijimos que si era broma Nos dijeron No, no es broma Esto es real Que no sé qué Así que voy a entrar en mi papel de víctima Y les voy a regresar la broma A ver si me sale Creo ese es todo el contexto De la broma Este, ya ayer cuando me dijeron que era una broma Este, pues las demás fue así como de Ay, me asustaron Que no sé qué Se me atoró la cena Este Y cositas así Y yo ya no contesté Porque estaba pensando En si hacerles la broma En ese En ese instante O hasta hoy Y pues me esperé hasta hoy También me mandaron mensajes por privado Y ya no les contesté Y fue así como de No Así que Pues vamos a empezar con La broma Les voy a estar dejando por aquí Las capturas Si me mandan texto Para que vayan leyendo junto conmigo Ok Voy a empezar Mandando mensajes Voy a empezar así como Ligerita Y ya más adelante Cuando me empiece a A este ¿Cómo se dice? Cuando me empiece a enojar más Ya les voy a mandar como audio Ya en tono de enojada Así que se me pasa Este tono de voz que traigo Vamos a poner Por aquí las pongo a la captura Ok Vamos a ponerle Hola chicas Buenos días Quiero hablar con ustedes Respecto a lo que pasó ayer ¿Se puede? Vamos a esperar a ver que me contesten Me contestan Ya les llegó el mensaje Pero nadie lo ha visto Vean Nadie lo ha leído Ay Ya lo leyó una Oh Vamos a ver Vamos a ver si contestan Vamos a ver si contestan Ya está escribiendo Ya se tardó Ya dice Hola Dani Claro Les mandaré todavía mensaje O ya les mando audio Ya lo pensé Y les voy a mandar audio Espero Concentrarme Este Ok Bueno voy a empezar Eh La verdad ayer Yo si me molesté con la broma Eh No me pareció Hasta donde la llevaron Y Eh Porque varias veces Les preguntamos Y les dijimos No es broma Es broma Es broma Y ustedes quisieron Llevarla demasiado lejos Este Y la verdad es que Ustedes no se ponen a pensar En En si nosotras tuvimos Un día difícil O como íbamos a tomar Las bromas Creo que Con las bromas Hay que tener cuidado Porque nunca sabemos Como las puede tomar La otra persona En lo personal Yo ayer tuve Un día muy difícil Muy estresado Ay Una disculpa Me interrumpió mi bebé Este Yo ayer tuve Un día muy pesado Muy estresado Estaba Ya de malas Como para que Ustedes todavía Salieran con sus bromitas Y bromitas De mal gusto Este Y entonces Pues lo estuve pensando Toda la noche Ayer por eso Ya no contesté Porque si me molesté Dije Ok Me voy a tranquilizar Lo voy a ver como es Como una broma Me dormí Y hoy al despertar Veo que no se me ha pasado El enojo No puedo verlo Como una broma De Ay si Que divertido Ja 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 Este Entonces pues Mejor decido hablarlo Para dejar las cosas claras Que no haya malentendidos Eh Porque pues Después de esto Como les había dicho Ya no se si les voy a creer Ya no voy a saber Cuando hablen en serio Cuando hagan bromas Y pues Si voy a estar así Con esa desconfianza No se si deban Permanecer en el grupo Ja 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 Creo que estuvo bien Puedo decir algo más Déjenme pensar No creo que no Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién me ha escuchado? Ja 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 Ya lo han reproducido tres Vean Voy a tapar aquí los Los de abajo Ja 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 Ay una carita triste Ja 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 Así me sentí yo ayer Ja 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 Vamos a esperar a ver Qué más contestan Qué más dicen Y que los terminen de escuchar Porque mandé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Audios Ya está escribiendo En una de esas Si se enojan Y me sacan del grupo ¿No? Quién sabe Puede pasar En una de esas Y me dicen Ay pues ya No te lo tomes personal Vamos a ver Hasta dónde puedo Mantener esta broma Ya contestó Ni sé Estás en todo tu derecho De enojarte Dani Es comprensible No lo tomaste bien Como dices Porque tuviste un día difícil Te estimo Y agradezco Tu sinceridad La verdad Solo era para pasar El trago amargo De los días anteriores Y reírnos un rato Pero entiendo Que tú no lo hayas Tomado bien No creo Que esa Haya sido Una manera De pasar Como dices El trago amargo De los días anteriores Porque al contrario Siento que las cosas Se intensificaron más Este Inclusive Varias chicas Y yo les empezamos A mandar mensajes Por privado Preocupadas No en ningún momento Como de Ay que pasó Cuéntame el chisme No Fue de preocupación Porque las estimamos chicas Entonces Este De por si Los días anteriores Habían sido Un poco complicado Y ustedes Lo llegan A detonar Con esa broma Ya La broma Ya me contestó Es que le puse Pausa Para que este día No dure tanto Es como te digo Lo tomaste a mal Lo siento La broma Casi iba directo Para Pau Por la broma Que nos había hecho Anteriormente Pero se nos salió De las manos Como te dije Una disculpa Si lo tomaste Tan mal Dani Y estás En todo tu derecho De enojarte Y tomar La mejor decisión Vamos a esperar A que más escriban Porque ahorita Nada más Me ha contestado Una Vamos a sacarle Jugo Jugo A esta broma Ya sé Que voy a contestar Este mensaje Ok Si la broma Nada más Iba Más hacia Pau Por la broma Que ella Nos ha hecho En el grupo Que culpa Tengo yo Chicas O sea Yo nunca Les he hecho Bromas Ni les he faltado El respeto Ni les he dicho Nada Al contrario He buscado La manera De De apoyarlas De ayudarlas En lo que puedo Todavía Cuando yo Les mandé mensaje Y les pregunté Todo bien Que pasó Relájate Mira Ya descansa Me hubieran dicho A mi por privado No te No No te preocupes Es una broma Para Pau Es una broma Para las demás Chicas O sea Yo Yo porque Tengo que estar Pagando los platos Rotos de los demás Otra chica Ya está estudiando Vamos a ver A ver que contesta Ya está grabando Ay no Hola Dani Si pues Como te digo La verdad Es que Si creo que Lo estás tomando Muy 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 mal Era una Simple broma A lo mejor No tan simple Porque si se nos fue En las manos Como te estoy diciendo Te pido una disculpa Tu no tenías A lo mejor Que ver en esto Porque la broma Era casi casi Para Pau Pero pues igual Queríamos divertirnos Un rato No se A lo mejor No lo tomaste Tan bien Y no te gustan Ese tipo de bromas Y ya Ahora lo sabemos Que no nos vamos a llevar De esa forma contigo Y la que estaba escribiendo Llamando un mensaje Y dice Personalmente te pido Una disculpa Dani En ningún momento Fue pensada Para hacerles daño Si lo sentiste así De verdad De todo corazón Te pido una disculpa Obviamente No quiero que te vayas Y menos por algo Que yo hice O que yo participé Y que en verdad Me duele Que por eso Ya no estés a gusto Bueno Esta Pau Para la que era La broma Principalmente Está grabando audio Vamos a ver A ver que pasa Llamando el audio Dura Tres minutos Con razón Se tardó tanto No Hermosa A ver Hola niñas Ando trabajando Pero Me dio tiempo Porque Empecé a ver Que pusieron Que alguien estaba enojada Y dije Ay a ver Niñas Recuerden O sea Yo entiendo Que los días anteriores Estuvimos bien Estresas Todas Pasan muchas cosas Yo me alteré En la semana Y expuse Mi 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 punto de vista Que me estaba molestando A mi Que era lo de Lo de que hay que hacer bien las cosas Y eso Pero También Pues yo entiendo que yo les hice una broma Eh Si quizás no fue pesada ni nada Pero también O sea Hay que tomarle con humor Las bromas No tomarlas Tan personal Porque pues Al final de cuentas Eh Ay No sé ni qué decir Al final de cuentas Pues Nos dedicamos a esto del medio Y va a haber más bromas Y así Unas más pesadas Que otras Pero Yo sé que muchas Se van a enojar Y así Pero no tienen por qué enojarse O sea Dani Tranquila Yo te entiendo Y yo también Ayer les mandé mensaje A las chicas Como que Oigan Qué está pasando Y ya cuando Charity Me dijo No ¿Quién fue? No sé quién me agregó A un grupo Donde decía Sara Y Grupo Sara y Bonpau Yo le dije Oye Me lo hubieras consultado ¿Sabes? Pero Y no te enojes Entiendo tu punto Como te digo Pero también A veces Hay que tomar las cosas Con un poco de humor ¿Sabes? Les voy a mandar Un último audio Y voy a tomar Una foto Del tripié Y ahí Que estoy grabando Para ya terminar La broma Porque ya no sé Qué más decirles O sea No Ya Ya no sé qué más Entonces pues sí Ahora Ya saben Si Si a Pau Le gustan las bromas Pues ya saben Que con ella sí Si a ustedes También les gustan Las bromas Pues entonces Las que les quieran Hacer bromas Ustedes ya saben Que con ustedes sí Y así Ya Vamos a tomar La foto Otra Ahora Ya saben Que yo también Les hice una broma Para YouTube Obvio es una broma Ayer por eso No les contesté Chicas Porque pensé En vengarme Inmediatamente Entonces dije No Si ahorita Les hago la broma No me van a creer Y decidí Y decidí Desde ayer En la noche Hacerme la indignada La ofendida Ustedes me pusieron En el papel De víctima Así que me metí En mi papel De víctima Y pues ya chicas No se preocupen Este No No lo tomé A mal Este No me No me No me No me No me No me Nada más Me hice la Enojada Pues Pues para Regresarles La broma O sea Ya que me hicieron Una broma Y me involucraron En sus bromas Estoy en mi derecho De hacerles una broma Este Y pues ya chicas Eso es todo No se si quieran Decir algo Para Para el video Si Creo que salió bien Salió bien la broma A ver Que me han contestado Les mandé Bueno Aquí les pongo La captura Les mandé La foto El audio Que Daniela No Jajajaja Saludos Saludos Amigos de YouTube Dani Que no salga Que No lo voy a decir Lo voy a censurar Porque dice Dani Que no salga Que Y una parte Un texto Entonces Pues no Hay que respetar Hija mía Saludos Saludos Gente Están muy locas Mis amigas Jajaja Ay no Pues ya Me pone otra Me pone otra De verdad Pensé que te habías Enojado Y hasta Escuché tus audios Como que Quería llorar Pero ahora Sé que te ibas A reír Ya me mandaron Que mándame tu cuenta De Paypal O cualquiera Deposítalos Baby Te pasas Güey Te pasas Bueno pues ya Hasta aquí Dejo el video Espero les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo Si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!